hola qué tal un gusto volver a saludarles hoy sólo les quiero compartir algunas de las herramientas que son importantes si las puedes conseguir ya que nos van a agilizar o para poder hacer con mayor rapidez ya sea los cortes o cuando estamos moldeando ya sea arcilla plastilina o la porcelana fría entre otros materiales y les quiero mostrar por ejemplo este es el cortador es una maquinita que funciona con baterías es el cortador del icopor o nieve seca el costo bueno cuando yo la compré ya tiene como tres años me costó como 150 pesos mexicanos pero la verdad es algo que te puede hacer ganar mucho en tiempo pues corta mucho más rápido y con precisión este tipo de materiales si la puedes conseguir sería lo ideal también pues los cutters no nos pueden fallar nos sirven para cortar para también ir haciendo todos esos canales en muchas de las piezas que hacemos cortadores de alambre que muchas veces y por ahí por ejemplo cuando hicimos las palmeras o palmas fue importante para hacer los cortes en los alambres y también vamos a hablar ahora qué es lo que principalmente les quiero mostrar las herramientas especiales que existen para moldear principalmente lo que es la plastilina o también la porcelana fría esto si no podemos sustituir muchas veces de hecho yo antes de tenerlas manejaba las puntas de lo que son mis pinceles a veces cucharas otro tipo de accesorios o cosas pero si te es posible conseguirlas yo compré este equipo que era el que les quería mostrar hoy porque a veces aunque cueste un poquito más nos ayuda porque trae de todo ya que a veces cuando compramos sólo lo esencial muchas veces terminamos gastando mucho más dinero bien esto lo compré para poder seguirles compartiendo cómo moldear miniaturas en este caso las voy a utilizar principalmente para los peces que vamos a hacer en plastilina y también para seguirlas utilizando con mi porcelana fría aquí tenemos por ejemplo esta les quiero hacer la aclaración que por primera vez las estoy comprando al menos este tipo que son especiales para plastilina o para arcilla hay algunas que pues sí sí me da un poquito la imaginación para qué sirven pero las tengo que ir conociendo poco a poco yo se las quiero mostrar recuerden que con esto podemos hacer las marcas o cortes con una mayor precisión bien trajo todas estas que son en plástico esta pues sí es para hacer todos aquellos cortes algunas nos sirven para hacer marquitas por ejemplo para poder simular lo que son las escamitas de los peces tenemos esta que a veces tenemos que por ejemplo conocemos las tinajas o las canastitas pues tenemos que introducirla en el material para poco a poco ir haciendo el espacio y nos quede ya hueca aquí tenemos esta otra que también nos puede servir para cortes para marcas está pues que tengo que investigar bien el uso adecuado al al 100 vamos a ver que estas están en madera o estas son como para dejar más licitas partes tienen este material está como que más suave para ir moldeando todo lo que es la plastilina que también tengo que investigar bien les prometo más adelante estudiar un poquito más para qué sirve cada una de estas todo todo este tipo de herramientas también te pueden servir para tus maquetas para trabajos escolares todas estas aparentemente son iguales pero tienen una diferencia en tamaño aquí se me ocurre que son como vamos a hacer los peces miniatura o cuando hagamos miniaturas son para con mayor detalle y perfección hacer aquellos espacios por ejemplo para colocar los ojitos o quizás la boca de nuestros peces bien y por último tenemos estas que de hecho esta herramienta en los estiletes que yo les he mostrado en mis trabajos anteriores pues las tengo también en plástico yo los identificaba como estiletes que estos nos ayudan para hacer aquellos espacios ya internos hay en diferentes tamaños dependiendo de lo que nosotros vayamos a trabajar también obviamente las tijeras hay hay otros materiales estos por ejemplo todo lo que son pinceles en muchos números o medidas estos son mis estiletes que compré hace mucho tiempo que la verdad me han servido muchísimo también puedes comprar un kit así pequeño que son más económicos y traen lo esencial para hacer de todo esto pues sólo es como una cápsula informativa mis amigos pues muchas veces nos desesperamos o sentimos que no tenemos el material adecuado para hacer nuestras piezas accesorios o elementos para el nacimiento si te es posible conseguirlas pues si te las recomiendo hay muchos tipos de kits diferentes precios esta por ejemplo que trae de todo vino hasta con su estuche me costó como 270 pesos mexicanos que a la larga o sea a veces si pensamos que es mucho dinero pero cuando vemos todo el provecho y uso que les vamos a dar pues nos damos cuenta que nos agiliza en mucho nuestro trabajo tienes esa emoción esa ilusión de empezar a hacerle de todo a tu nacimiento te digo que empieza es súper fácil y te vas a impresionar de las maravillas que puedes hacer si puedes ir consiguiendo estos materiales poco a poco también puedes hacerlo y si no recuerda que es importante ahorrar y con el tiempo lo lograrás nada se logra en un segundo con esfuerzo y proponernos los si es como lo logramos y así en muchos materiales que poco a poco podemos ir consiguiendo para cuando hacemos nuestras manualidades para el belén como tijeras cortadores pinzas pinturas acrílicas para manualidades aquí el tip que nada más rápidamente te comparto compra lo esencial si vas a hacer solo una casita compra el tamaño pequeño ya que la pintura acrílica aunque la cerremos muy bien al paso de los meses se puede descomponer o secar así que tenemos que cuidar mis amigos la economía tener mucho cuidado con las cosas que tengamos para nuestro belén para que siempre podamos trabajar nuestras manualidades y disfrutarlo enormemente si les pareció interesante esta información ayuden a compartirlo no olviden suscribirse si aún no se han suscrito regalen un like y también ponme tu comentario y dime de qué país eres para poder saludarte en el siguiente vídeo hasta luego